Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver les quiero contar algo que hice, algo que me pasó Bueno, no que me pasó, algo que hice Subí algunos shorts, uno o dos no recuerdo, hace unos días Sobre mi rig de minería, bueno si es un rig ya como tal de minería Les explico que es un rig de minería Pues un rig de minería pues es un armazón de componentes de computadora En los cuales pues consiste de una tarjeta madre, memoria RAM, procesador, cableado, fuentes de poder Y tarjetas gráficas, además del disco duro Y en teoría lo que se hace es que pues las tarjetas gráficas resuelven por medio de algoritmos Pues operaciones o no sé qué onda La cosa es que esto pues te genera ganancia, te genera dinero Este dinero se paga en criptomonedas dependiendo lo que tú estés minando Pues se paga en la criptomoneda Por ejemplo yo estoy minando con el algoritmo ItHash que es para minar Ethereum Pues bueno, yo tenía una PC Como ustedes sabrán Aquí les estoy mostrando algunas imágenes Era una computadora de escritorio convencional Una PC Gamer por así llamarle Tenía una tarjeta gráfica 1660 Ti Una GTX 1660 Ti o Super no recuerdo Y pues venía en su gabinete como tal Muy chido Le compré esta pantalla que están viendo Esta pantalla que es curva Compré mi micrófono Compré mis audífonos Compré el mouse Todo esto ¿Por qué? Porque yo prácticamente tenía pensado utilizarla pues para jugar Y para hacer la cuestión de los videos ¿Qué pasa? Que me empecé a enterar como tal de este mundo de la minería Yo ya conocía el mundo de las criptomonedas Y todo esto desde hacía tiempo Pero nunca había tenido la oportunidad De tener una computadora O un equipo que fuera capaz de hacerlo correctamente Como saben yo antes de esto Tuve una ASUS TUF Gaming De la cual les traje muchos videos Y pues bueno Esta laptop era muy buena Pero obviamente si la ponías a minar Básicamente la ibas a freír Porque no tiene ventilación No tiene disipación Y si bien necesitan dos cosas muy especiales Para minarse Es que tengan buenas temperaturas las tarjetas Y pues que prácticamente tenga todos sus componentes Y la laptop no tenía las buenas temperaturas Muy probablemente se iba a dañar Entonces la cuestión Yo después de esa laptop Tuve esa computadora Y comencé Comencé a investigar Comencé a ver qué se necesitaba Cuáles cosas Y me vi que tenía una de las mejores tarjetas Por así decirlo De las más rentables Para minar Porque así es Las 1660 Super Y las TI Son de las tarjetas En cuanto a relación Costo-beneficio Mejores para la minería Porque dan una buena potencia Y tienen buenos niveles de temperatura Y además no son tan caras Pues bueno Ya inicié yo con el proceso Por aquí les debo estar mostrando Algunas imágenes y videos O imágenes De cuando estuve haciendo todo este proceso Lo primero que hice Fue bastante gracioso Porque lo primero que hice Fue quitarle el cristal A mi computadora Y le conecté Por medio de un cable Este tipo de cables Que les estoy mostrando Que se llaman RISER Que estos básicamente Se conectan al puerto PCI Express Y lo que hacen Pues es conectar Como tal La tarjeta Mi computadora Tenía un solo puerto De 16 Y tenía los otros Pequeñitos Entonces con este RISER Tú le puedes conectar Tarjetas gráficas Yo tenía una Motherboard Todo esto Gamer Como tal Yo lo que hice Fue conectarle Una tarjeta gráfica Otra 1660 Super Que compré Y pues así Inicie amigos Que empecé conectándola La pegué ahí La conecté a la misma fuente De poder Porque aún tenía capacidad Porque ese es otro tema Muy importante No sobrecargar Las fuentes de poder De todas maneras Si ustedes quieren Que les hable un poquito más Como tal No soy experto Pero puedo hacer Algunos videos Explicándoles Para las personas Que son Pues personas Que se quieran iniciar En este mundo Y principiantes Sobre todo Que la verdad Es muy fácil El único problema Es conseguir los componentes Pero bueno Yo inicié La conecté Si tengo foto Aquí les muestro Les voy a mostrar Cómo está después Ya no cabía la OTA Dentro del gabinete Y lo que hice Fue colgarla Con cinchos Como se ve De la parte de arriba O sea Colgué una tarjeta La otra estaba ahí Acostada Y la otra en su lugar Entonces después de esto Ya dije Bueno Necesito ya algo Mejor hecho Porque aquí Ya no la voy a hacer ¿Qué fue lo que hice? Pues encontré Una mesa Una mini mesa Un banco Que tenía ahí Un armazón de madera Y lo corté De tal forma Que pudiera poner Y aquí fue cuando Ya monté Cuatro tarjetas Y le monté Otra fuente De poder Para no sobrecargarla Las fuentes Y encontré Una forma De conectarlas En serie Para que las dos Funcionen Para la misma placa Y la verdad Es que funciona Muy bien Si es que tengo Imágenes Por aquí Se las debo Estar mostrando De la Cuando era La armazón De madera La verdad Es que se veía Muy 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 Principiante Y aquí llegué A ponerle Creo hasta Seis O cinco Tarjetas No recuerdo Pero ya después Fue cuando dije Bueno Ya aquí en este Punto Ya tengo Varias tarjetas Ya como tal No creo que sea Muy bueno Tenerlas Así a la brava Como yo las tenía Las tenía de hecho Paradas ahí Atornilladas Pero paradas Dije bueno Voy a A A Hacer Un armazón O bueno Más bien A comprar un armazón Ya hecho Que de hecho Lo compré En Mercado Libre Y dije Voy a Comprar este armazón Y voy a cambiar Voy a mudar Todo de mi antigua PC A este armazón Y pues ese será Mi PC Y a la vez Mi rig de minería Pensé yo Porque la seguía Necesitando Para editar los videos De vez en cuando Ocasionalmente También para jugar Porque la verdad Pues no tengo tiempo Porque trabajo De las ocho A las ocho En una tienda En donde vendo Plástico y todo esto Entonces no tengo Mucho tiempo Entonces dije Bueno No tengo más tiempo De trabajar Para generar Un poco de ingreso Extra Y el poco tiempo Lo utilizo en los videos Pues que puedo hacer Pues esto Fue de ahí La idea que me surgió La minería Y pues bueno Como tal Como pueden ver Arme mi rig Aquí De minería Ahorita si vendo Este cablerío Pues es porque Es algo Que si tiene que ser Así debe ser En este caso Yo también lo tengo Como pueden ver Con adaptadores USB Le tengo conectadas Varias cosas De hecho Si ustedes ven aquí Esto de aquí Es la primera fuente De poder Y el disco duro Que le puse Uno de 4 terabytes De una vez Ya en el movimiento Para así Guardarlos Pues guardar Todo lo de mis videos De este lado Como pueden ver Es donde está Pues la PC normal Que de hecho Aquí es donde La tengo Minando Con el algoritmo Como pueden ver Ahí está Y pues tengo Una velocidad De 274 Megahashes Aproximadamente Aquí tengo Pues lo que es Mi teclado RGB Mi basecita La pantalla Es curva Tengo Mi viejo Y confiable Logitech Es un muy buen Mouse La verdad Y pues bueno Esta es la primera Fuente de poder Esta como tal Es la que venía Con mi computadora Es una Alarm Rush De 500 watts Es certificación Bronze Y pues bueno No es la mejor Como tal Pero sirve Para sus tareas Y esta tarjeta Que tengo aquí Actualmente Es la que tengo Utilizando Para darme El video acá Es una 1660 Ti Y como pueden ver Ahí por arriba Se alcanza a ver Tengo ya En total 8 GPUs En su armazón Y pues bueno Con el paso de tiempo Le he ido agregando cosas También le agregué Esos 6 ventiladores Que tengo ahí Para la disipación Del calor Y le agregué Uno encima También para que Saque un poquito De ahí De una tarjeta Que es una 1660 Ti Pero de un solo Ventilador Un poquito más caliente Y pues bueno Ahí las tengo Como tal Con mis Splitter Para dividir Y conectarle más A las A las Fuentes de poder Y pues bueno Esto que ven aquí Como tal Es mi otra fuente De poder Es una EVGA De 850 watts Como pueden ver Bastante buena La verdad Me ha salido Muchos dicen Que no es tan buena Pero a mi me ha salido buena Tengo por aquí también Todas mis tarjetas Que como les digo Son 8 Son en total 3660 Ti Son 4660 Super Y una RTX 2070 Super Muy muy buena También que me ha salido Estos de aquí Que alcanzan a ver Son los Razer Que les digo Y de hecho Los tengo conectados A estas tarjetas Que se llaman Splitter Como yo les digo Esta motherboard Tiene solamente Espacio Para 3 puertos PCI Pero gracias a estos Splitter Lo conectas en uno Y ya le puedes conectar 4 tarjetas Ahí O sea que yo aquí Todavía podría conectarle Más tarjetas Nada más que la cosa Es que ya mis fuentes De poder No alcanzan A dar potencia Ya es más riesgoso Entonces ahí Lo que tendría que hacer Es cambiar la de 500 watts Por una de unos 750 o 800 watts Para conectar Otras dos tarjetas Y por ahí Se podría Y pues bueno amigos El punto de este video Es decirles Que pues prácticamente Convertí mi PC Gamer En lo que fue El rig de minería Si se veía muy chida La verdad Mi computadora Me gustaba mucho Como se veía Tenía ventiladores RGB Todo Pero bueno Al final de cuentas Me sigue funcionando Para lo que la necesito Y la tengo por ahí Generando Para quienes se preguntan Les voy a contar Todo esto de las ganancias Si ustedes quieren Pero lo haré En otro video Para explicarles Como tal todo Si ustedes quieren Les puedo explicar El tema de la energía eléctrica El tema de la luz Todo esto Cuanto me cuesta Cuanto gano Si de verdad funciona o no Si es rentable Temperaturas Todo esto Se los puedo explicar En otro video Ya saben No soy experto Pero en mi experiencia Les puedo contar Y como tal Pues así es Como ando ahora Amigos Ahora Pues aquí hago mis videos La uso para todo Y está prendida 24-7 Generando Ethereum Y pues bueno amigos Este video Era prácticamente Para eso Para mostrarles Como es Este cambio Que hice Porque muchos me decían A ver Muéstralo más Más a detalle Habla un poco más Pues aquí se los traigo Y pues bueno Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Ya saben Si quieren más Solamente háganmelo saber Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Y dejar sus likes Comentarios Cualquier cosa Un saludo Y hasta pronto Y hasta pronto